¿Anoche? No, no, al final no hicimos nada, eh. Fuimos a la casa de Mati, tomamos unas cervecitas. Muy tranche, muy tranche. Te quise llamar para que vinieras. Te lo voy a enseñar. Jugamos el dominó. Toda la noche. Un embole. Por eso llegas a mi amor. ¿Qué no me crees? Siempre desconfiando, loco, no puede ser. ¿Sos una paranoica? Sí, sí. Hace una cosa. Llama a los chicos y pregúntales. ¡Suscríbete al canal!